Hola como están todos, espero que estén super bien, sean todos bienvenidos a un nuevo video para mi canal Gracias por haber entrado en este video, feliz año nuevo para todos, este es el último video del año Antes de comenzar con este video, ya que este es el último video del año, este es el último video del año 2022 Quiero poner una meta de like, quiero poner una meta de 105 likes para este video Yo sé que la podemos alcanzar, así que por favor antes de comenzar con este video Me ayudaría muchísimo si le das manito arriba a este video y comparte este video que te lo voy a agradecer muchísimo Si vos algún día has tenido tu celular por ejemplo muy lento, es decir que en este momento tu celular está muy lento Cuando abres alguna pestaña, alguna ventana en tu navegador, está demasiado lento No te preocupes porque hay una aplicación para poder optimizar y acelerar tu móvil de una forma fácil, rápida y muy sencilla Si la quieres te la dejo en el primer comentario fijado de este video Así que esta es la mejor aplicación que yo te recomiendo para que tu puedas optimizar y acelerar lo que es tu celular Vamos a abrir Whatsapp directamente para que tu puedas entender este truco Nos vamos a Whatsapp y directamente este es un truco que nos va a permitir directamente enviar un mensaje de felicitación Por ejemplo a muchos de nuestros contactos Por ejemplo, vamos a tocar los tres puntitos y tocamos la parte de nueva difusión Aquí en la parte de los tres puntitos directamente vas a tocar todos los contactos que tu le quieras enviar Lo que es un mensaje de felicitaciones, es decir de un año nuevo Una vez que hayas seleccionado todos tus contactos a quienes le vas a enviar feliz año nuevo O cualquier mensaje directamente O es decir que si tu tienes directamente que enviar un mensaje a muchos de tus contactos Puedes usar esta función que si te va a encantar Y te va a funcionar para esto que te estoy enseñando en este video Como tu puedes ver, por ejemplo, si tu quieres felicitar a todos tus contactos de Whatsapp este final de año Bueno, únicamente solo seleccionas todos tus contactos Únicamente se pueden seleccionar 256 contactos Como tu puedes ver, puedes personalizar cualquier mensaje Y enviarle un mensaje a todos tus contactos, los que tu quieras Por ejemplo, ahorita acabo de enviar un mensaje directamente difundido A todos mis contactos, lo que es de Whatsapp En el caso mío solo escogí 5 destinatarios Pero si tu quieres puedes escoger a todos tus contactos de tu lista de Whatsapp Y puedes felicitarlo de una manera bastante fácil con este truco de Whatsapp Coméntame si ya te lo sabía Y si me regalaste un like en este video te lo voy a agradecer muchísimo Espero que el video haya sido de tu agrado No olvides regalarme un like que yo te lo voy a agradecer muchísimo Es el último like del año Así que por favor regálame un like Comparte este video y comenta que te parece este truco de Whatsapp Y muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron al final de este video Y nos acompañaron en cada video que hemos subido en el transcurso de este 2022 Feliz 2023 para todos Nos vemos en el próximo video Te mando un fuerte abrazo Y muchas bendiciones para ti y para toda tu familia Hasta luego ¡Suscríbete al canal!